¿Qué cuesta? A veces cuesta reaccionar cuando ajustan los derechos Una balanza desigual, una ley con agujeros Cuesta tanto estudiar o caer enfermo Quizá con tanto recortar, no recorten el miedo No se puede escapar cuando crees que eres libre No se puede luchar si les ves invencibles No te pueden callar si es verdad lo que dices Nunca olvides que estás Nunca olvides que estás Nunca olvides que estás Nunca olvides que estás Porque tú lo decides Lo que no quisimos ver Hoy nos toca de verdad Pero nadie mueve un dedo Algunos luchan por lograr Resistir ante el asedio A veces toca recordar Que el poder es del pueblo No se puede escapar Cuando crees que eres libre No se puede luchar Si les ves invencibles Nunca olvides que estás Nunca olvides que estás Nunca olvides que estás Porque tú lo decís Porque tú lo decís Porque tú lo decís No se puede escapar